Hola mis amigos y seguidores de Archifarandula, acá te voy a presentar un nuevo avance del desafío 20 años, espero que te guste. Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, para este avance del capítulo 72 en el desafío 20 años. En este capítulo se llevará a cabo el gran desafío a muerte en el box negro, en donde Arandu, Kevin, que será el último sentenciado por Omega, Mappy y Glock, se enfrentarán a muerte ya que ninguno quiere irse todavía del desafío 20 años y todos quieren llegar a la final. Para nadie es un secreto que el desafío es el programa más visto de las noches en Colombia, por lo que hay varias personas que están pendientes de cómo se va dando el juego con el paso de los días. Tanto así que algunas cuentas han logrado obtener información privada de la producción y así anunciar con anticipación el nombre de los posibles eliminados del desafío cada semana. Según han manifestado las cuentas de fans y spoiler en redes sociales, en esta oportunidad se van dos grandes del campo de juego, por lo que los eliminados del desafío 20 años del capítulo 72 serán Mappy del equipo Omega y Arandu por parte de Beta. ¿Qué piensas? Déjame saber tus comentarios.